Hola cabezones, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, estamos aquí con un nuevo video para el canal, esta vez de Jeta 5, que ya mucha gente me ha dicho, porque ya no he subido videos de Jeta 5, que en la caja de comentarios leí que me dijeron, Josué, sube más videos de Jeta 5, y yo dije, también voy a subir, así que vamos a empezar. Vamos a subir en nuestro carro, y mucha gente me ha dicho, ¿qué vamos a hacer en Jeta 5? Lo que vamos a hacer es conseguir las 5 estrellas, vamos a hacer apagarnos y vamos a escapar en un helicóptero, y pues vamos a hacer muchas cosas, muchas cosas tontas, un Jeta 5, pero usando el truco de invencibilidad, para hacer diversas estupideces, vivir, vamos, luego mucha gente me ha dicho, ¿por qué soy malísimo conduciendo? Pues no, no soy malísimo, estoy bueno conduciendo, así que las vamos a estacionar justo aquí, eh, mira, espera, no, hay que estoy haciendo, ¿cómo le hacía? ¿Cómo le hacía para sacar el dedo? No, no, hay que estar, ¿cómo le hacía? ¿Cómo le hacía? ¿Cómo le hacía? ¿Cómo le hacía? Ay, mira, mira, vamos a ponernos el truco de invencibilidad, y vamos a conseguir las 5 estrellas, que mucha gente me ha dicho, ¿cómo se hace el truco de hacer? Entonces, derecha, a derecha, hueco izquierdo, derecha, 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 izquierda, a, y, ahí está, no, no, no te subes, no te subes, no te subes, y ahora lo que vamos a hacer es agarrar un C4, y se lo vamos a lanzar ahí, ahí continuamos, y, bueno, vamos a hacerlo aquí, ahí está, vamos otro acá, ahí está, ahora, pon, chacalaca, para este camión, cosa es mío, tú también, camión, vamos a empezar a hacer un poco de acción, tú tampoco vas a escapar, coño, es más, lo voy a subir hasta el volumen, voy a subir hasta el volumen para que ustedes se escuchen mejor, así que la que ustedes cuando le suban al volumen a su, vamos, ahí está, vamos a agarrar una bazooka, es un poco de acción, vamos a conseguir esas 5 estrellas, no, 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 no y ¡pum! ¡chácalo acá! ¡Ahí está! El otro. ¿Quiere decir que... a chorizo? Se le doy, qué bueno, sí le di. ¿Tontos? ¡Oh! Vamos a conseguir las cinco estrellas con sus diferentes armas. Voy a ponerlas en primera persona. En primera persona, porque me han dicho que en primera persona se ve más chido. ¡Vamos a hacer un poco de acción! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Corsigamos las cinco estrellas! ¡Ay, coño, no! ¡Vamos a... ¡Vamos a destruir el helicóptero! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Súbete, súbete, súbete! ¡En primera persona! ¡Ya que en primera persona se ve muy chido! ¿Qué? ¿No sirve? ¡Ah, no! ¡Ya sí, 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 sí! ¡Quítate! 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 ¡Puncha la llanta, porque lo siento muy raro! ¡Ya me poncharon las llantas! ¡Uy, aquí tengo! ¡Ah, ya! ¡Ya me poncharon las llantas! ¡Ya me poncharon! ¡Carajo! ¡Quítate la... ¡Ya poncharon! ¡Súbete! antes de que te ponches las llantas rápido Michael arranca el coche antes de que te ponches las llantas oye mis amigos ay coño porque me ponches rápido las llantas hasta acá y si no me están poniendo las llantas cada rato vámonos muy bien amigos mucha gente me ha dicho que solamente consigue 5 estrellas pero no esta vez no vamos a conseguir 5 estrellas cuando huyemos de las 5 estrellas calla callamos de las 5 estrellas vamos a ir a la zapatilla que me han dicho por qué me han ido allá para hacer un poco de acción ay quítame 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 no no voy a poner las llantas y por si ya se me va a acabar el tricotinicil y no que es su cristo aaaaaa coño pato salto salto ya se la customer ya se la customer huso uo pul p aplausos ieme Jesucristo Carajo me mataron, allí me maté Muy bien, en el caso es que ahora lo que vamos a hacer Se está cargando fuego obviamente Lo que vamos a hacer esta vez es ir a la zapatilla Que mucha gente me ha dicho, ¿por qué nunca he ido allá? Pues hoy vamos a ir a ese lugar Obviamente Vamos a ir a la zapatilla Que es la zapatilla